¡Hola, saludos! ¿Cómo estáis? Aquí estamos una vez más en el Assassin's Creed 3 con Raton Aketon. Le llamo Raton Aketon, Raton Aketon, porque todavía no nos hemos convertido en el que seremos de mayores, así que no se me quedas enfadado conmigo, ¿verdad? Secuencia 4, plumas y árboles. Vamos allá. Vamos, tenemos trabajo que hacer. La madre del clan nos ha pedido que recojamos materiales. Perdón. Para esta noche. Empezaremos con las plumas. Podemos explorar la zona en busca de nidos de pájaros desde ahí arriba. O desde arriba. Mantén su lotal para correr haciendo parkour por las ramas de los árboles. O sea, por aquí. Espacio en un árbol con forma de V para trepar hacia arriba. Vale. ¿Ahora otra vez? ¿No? Le estoy dando la V y no me hace ni caso, no me hace ni caso. Ah, ya me acuerdo. Que el tío este, nuestro amigo, es un torpe de puta madre trepando. Ya me acuerdo, sí. ¿Mejor? Es precioso. Sí, pero ¿cuánto durará? En primavera se habrán trasladado aquí otras dos docenas de personas. Cazarán en estos bosques. Se asentarán en esta... En esta tierra. En menos de un año serán un centenar. Con el tiempo se nos tragarán a todos. Todavía están muy lejos. Sí, pero ahora están más cerca que antes. Tenemos que hacer algo. Como si no actuamos, si no luchamos, volverá a ocurrir. Déjalo ya. Pensé que ibas a enseñarme a trepar. Vale. Allí, el niño de un águila. Sus plumas son mejores que las demás. Pero no se nos permite salir del valle. No hace falta que se entere nadie, ¿no crees? A ver si podemos llegar hasta allí sin tocar el suelo. Y esa me imagino que será una de las misiones opcionales. Esta es una mala idea. Lo de no tocar el suelo. Vamos allá. Claro que como... ¡Uy! Ahí. Mantén solo tal para correr haciendo parkour. Vamos allá. Voy a caerme. ¡Oh! ¡Maquinón! ¡Aguanta, ya no hay raja! ¡No toques el suelo ni el agua! ¡Socorro! ¡Coño! ¡No toques el suelo ni el agua! ¡Ay, qué torpe eres, campeón! ¡Gracias! De nada, hombre. ¡Pasostamos! ¡Hala, sigamos! No toques el suelo ni el agua. Bueno, yo creo que el suelo ya lo he tocado. Pero... Vale, sigamos para arriba. Ahora escalaremos. Ahora escalaremos. Ahí está el nido de águila con la pluma. Esto es demasiado. ¿Cómo piensas superarte si nunca fuerzas tus límites? ¿Y qué pasa si me caigo y muero? Seguro que hay otros nidos por aquí. Búscalos. Esa es una buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo quieres saber tus límites si nunca te fuerzas a llegar a ellos? Es una buena... No, para allí, no. Para allí, no. Estoy dándole para atrás, ¿eh? Ojo. Ahora. ¡Joder, madre mía! Vale, vamos allá. Pasamos al otro lado y para arriba. Ya habéis visto que te lo ponen todo bastante fácil para que llegues sin problemas, por lo menos. A ver, un momentito. Creo que tendría que haber subido un pelín más. ¿O tengo que subir por aquí? No, creo que tengo que subir por aquí. A ver. ¿Puedes subir por aquí? Yep. Perfecto. Arriba, campeón. Vamos allá. Interactuar. No toques el suelo ni el agua completado. Perfecto. No era muy difícil. ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Que me caigo! El pavo flipando, ahí. ¿Qué coño? Menos mal que hemos caído en las hojas, ¿eh? ¿Qué? Lo he hecho a propósito. No pude llegar a todos los nidos. Esperaré aquí mientras tú suspes a ellos. A menos que creas que ya tenemos suficiente. No sé si es opcional ir a por los demás. Encuentra más plumas. Son misiones opcionales, ya habéis visto. Así que... Paso. Paso de las misiones opcionales. Vamos directamente a por el marcador. Jump. Salta, pedazo de inútil. ¡Nyeh! Pero quería saltar. Con una... Ya hemos visto que ya vale. Las demás ya habéis visto que son opcionales. Así que nada. Vamos a ello. ¿Estás listo? ¿Estás listo para qué? ¿Podemos irnos a casa? No, todavía tenemos que conseguir carne y pieles. ¿Os estáis fijando que esto es como una especie de tutorial? Nunca he sido un buen cazador. Y no digas que es porque estoy gordo. Yo te enseñaré. Hay un lugar cerca de la aldea con mucha caza. Cazaremos allí. Es como una especie de tutorial. Encuentra, mata y despelleja a una liebre en la zona de búsqueda. El tiro debe ser rápido. La muerte limpia. No sé cómo se selecciona el... Así. Perfecto. Pulsa E para obtener. Que encontrará un sitio que sepas que va a traer animales. Aquí. Analizar pista. ¿Ves? Aquí ha estado hace poco un conejo. Mantén R para seleccionar la trampa en tu rueda de herramientas. Mantén. Vale. Y aquí seleccionamos la trampa. Dardos de cuerda. Trampa. Y mantén Q para colocarla en el suelo. Vamos a poner otra. Las trampas atrapan e inmovilizan blancos. Pueden usarse para cazar muchos tipos. Pon tu trampa ahí. Así. Bien hecho. Vamos a buscar presas más grandes mientras esperamos. Vale. Ahora volvemos a presionar la R. Y vamos a ponernos otra vez el arco. Encuentra el rastro de un ciervo en la zona. Vale. Como veis. Tenemos que seguir buscando las pistas. Que tienen que estar por aquí. Analizar pista. Ahí está el ciervo. Ahí está el ciervo. ¿Veis? Y tenemos... No podemos atacarles ni con mosquetes ni con flechas. Porque les arruinarían el pellejo. Así que lo que tenemos que hacer es ir agazapados. Y justo en el último momento, cuando esté más cerca, tengo que ir a por él y cargármelo con el hacha. ¿Veis abajo a la derecha que tenemos un hacha? Vale. Parece que no se va a mover. O sea, no va a venir más para acá. Así que... Dentro de nada. Una. Dos. ¡A pon él! Una muerte limpia. Muy bien. Vamos allá. Le despellejamos. Ahí tenemos el cadáver con las tripas. Deberíamos comprobar las trampas. Vamos para allá. Vuelve a tu trampa y recupera tu pieza. ¿Y esto para qué sirve? Pues esto sirve para conseguir pieles. Para conseguir... Carne. Comida. Pues lo lógico, vamos. Vamos a mirar primero la mía. ¡Oh! La mía ha cazado un conejo. Perfecto. Ahí tenemos. Le despellejamos. Y vamos a ver si la de este ha cogido algo. ¿Qué? ¿También? ¡Qué bueno! Pues perfecto. Necesitamos más, pero hay poco tiempo. Tenemos que cazar los dos si queremos terminar. No sé. Tengo fe en ti. Tenla tú en ti mismo. Y le toca la barriga. Vale. Caza más de un tipo de animal. Combina cebo con una trampa para cazar animal. Vamos a mirar. ¡Oh! Ahí hemos visto un conejo. Que ha salido del alcance. Y ahí hay ciervos. Así que lo que voy a hacer es... O sea, que si estoy por aquí arriba también me ven. Yo pensaba que igual. Pensaba que igual no. ¡Al ataque! Perfecto. Ejecuta más de un asesinato en el aire. Ya tenemos uno. ¡A por él! ¡A por él! Vamos a ir a por el ciervo. Que está así un poco meh. ¡A por él! ¡A por él! ¡Se me escapan! ¡Qué pena! Bueno, no pasa nada. Vamos allá. Vamos a investigar esto. A ver dónde me... Carne de animal obtenida. Uno de cinco. Vale. En total necesitamos cinco carnes. Y nos dicen que alternemos. Vale. Ahí está el este. Yo debo de ir con precaución. Para que no me vea. Ya me ha visto. Me cago en... ¡Es mío, es mío, es mío, es mío! ¡Ah! Se me fue. Este no me ha visto. ¡A por él! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡A por ti, a por ti, a por ti, a por ti! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡No! Ahí está el zorro. Vamos a analizar la pista esta. Hostia, tío. Yo no recordaba tan difícil esto, ¿eh? No puede ser. Debo de ir más por el aire, tío. Vale. ¿Ahí quién está? Vale. Es un ciervo que se está moviendo. Me va a quedar aquí agazapado. A ver si vienen a por mí. Parece que se está moviendo. Y aquel viene hacia... Este se nos desvía un poco, pero este viene hacia mí. Así que voy a mirar. Una, dos... ¡Ahora! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Vamos! ¡Perfecto! Es un poco gore, es un poco gore, pero pensad que por aquel entonces necesitaban comer, de alguna manera. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! La madre que te parió. ¡Ahora! Se va muy lejos, tío. No llego. Vale. Este no se ha enterado. ¡Ahora sí! ¡No! Soy un inútil, ¿eh? Cazando. ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Madre mía! Voy a esperar aquí. Voy a poner aquí. A ver si... Por arte de magia, viene alguno. Ya sabemos que la caza... Es una... Un deporte. Porque la caza es un deporte. Está considerado deporte. De mucha paciencia. De esperar a tu presa, tranquilamente. Pero claro. ¡Ay! ¡No! 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 ¡Condenado! Vamos a analizar la pista esta. ¡Uy! Me cago en... Me cago en... ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es mío, es mío, es mío, es mío! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡No! 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 ¡Coño! ¿Y ese pavo? Voy a ir un poco por aquí Porque vaya tela En teoría me pone como que tengo que estar por ahí, pero... Voy a ir por los árboles Ahí está Que así será más fácil ¿Llegas desde ahí? Se escapó No, no llegaba desde ahí, no Pues no sé, chico ¡Ahora, vamos! ¡Qué buena! Despellejamos Y me queda una carne más Que la verdad no sé Voy a analizar esta pista A ver a dónde me lleva Que me falta un animal más solamente Vale Voy a ir por aquí arriba No me convences No me convences No me convences nada Voy a ver si al zorro este le puedo pillar Con el arco Aunque sea ¡Eh! Me quiere hacer Me quiere hacer el lío ¡Ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Perfecto! Ya tenemos las cinco piezas Combina a Cebo con una trampa de cazar ¡Uy! Se me ha atravesado ahora No hemos hecho Todas las... Hemos obtenido una cola de zorro No hemos hecho todas las misiones opcionales Como decía Pero bueno Tampoco pasa nada Ya sabéis que no es lo primordial Aquí lo primordial es Pasar de... Pasar las misiones ¿Dónde está? ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está? ¡Oño! ¡Maldición! ¡Oño! ¡Eh! Esquivo ¡Eh! ¡Q! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡A por él! No, no Ahora vienes, cabrón Ven aquí Ven aquí ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Q! ¡Eh! ¡Espacio! ¡Vamos! Y nos hemos cargado Un osaco, chavales Claro que sí Las... Sí, y deja este huesito, ¿no? Hemos conseguido piel de oso Garras de oso Que está muy bien Y volvamos ahora A... A la aldea A ver qué se cuentan ¡Madre mía! ¡Qué susto, eh! Lo del oso ¡Buf! Yo estaba tan... Me ha salvado la vida Gracias Deberíamos volver Espero que los demás Entiendan por qué Volvemos con tan pocas piezas No tan pocas ¿Y eso? He tenido un buen maestro Vale, campeón Secuencia 4 Lecciones de caza Completado Misión completada Solamente hemos hecho Una Pero bueno No pasa nada Creo que ahora tenía que ir por aquí Un momento ¡Coño! Mira, yo esto nunca lo había hecho Nunca se me había ocurrido Subir por aquí arriba Y mira que le he metido horas A este juego, eh ¡Ja! ¡Ya! Vale, vamos a hablar Con la vieja Creo que es una vieja, ¿verdad? Vamos a empezar misión Y a ver qué nos cuenta ¡Esta vizca! ¿Qué ha pasado? No entiendo Vamos para allá A ver A ver qué nos cuenta Parece como que nos ha llamado O algo así, ¿verdad? Sé que te preguntas ¿Por qué no nos alejamos De estos bosques? ¿Por qué no nos unimos A los otros Kanienkeaka En la guerra? Esta noche Esta noche tendrás tus respuestas Nuestra aldea reposa en suelo sagrado Y es nuestro deber Por encima de todas las cosas Mantenerla oculta del mundo Aunque significa permitir que nuestros enemigos se hagan fuertes Estamos en una posición difícil Nos vemos atrapados entre la necesidad de actuar Y el conocimiento de que hacerlo nos pondría en peligro ¿Qué es tan importante para que prefieras que quedemos aprisionados? Oh, una caja De madera No sé qué tipo de madera No me preguntéis Pero parece que tiene tiempito Oh, un fruto del Edén Bueno Un cristal del Edén ¿Qué es eso? Porque ya sabemos que el fruto del Edén Oh, ¿qué es eso? Es una especie de fruto transparente, ¿verdad? Una puerta ¡Uh, uh, uh! Bueno, bueno, bueno Madre del clan ¿Qué ha pasado? Madre mía Nos hemos trasladado a otro lado ¿Qué ha pasado, guardián? ¿Eres un... espíritu? Me podrías considerar algo así ¿Dónde estoy? Estás donde estabas antes Si lo que pretendías preguntar es qué ves ahora Se lo conoce como el Nexo Desde aquí se calculan las probabilidades para que se elija el camino adecuado ¿Qué camino? El tuyo Madre mía Qué épico todo, chaval Qué épico ¡Ahí va! Evita las colisiones en el aire De cero de dos Sígueme ¿Y cómo te sigo? ¡Ah! Que no sé cómo va esto ¿Va solo? Sí, creo que va solo ¿No? No, 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 ya no va solo Ahora lo conduzco yo Vale, vale ¿Qué me habéis hecho? Elegí una forma familiar a tu cultura Diseñada para facilitar la navegación ¡Ahí va! ¡No! Que me choco ¡Ah! Hemos esperado miles de años a que llegases Tú Que le llevarás a la última pieza Para que pueda abrirlo Toma, guarrazo No lo entiendo Ni hace falta Siento que mis palabras causan dolor Pero no era esa mi intención Eres importante, niño De más formas de las que sabrás nunca Mientras hablamos Hay fuerzas que se preparan Para poder hacer esta tierra en secreto Si lo consiguen Irrumpirán en el santuario ¿Qué santuario? ¿En dónde estamos nosotros? ¿Se refiere? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Qué difícil! ¡Ah! ¡Qué épico! Vaya águila más bonita que somos ¿Cómo me molaría? Mirar, es precioso esto, tío Me diréis que no Linaje es especial En el pasado El presente El futuro Muchos están unidos a ti Muchos que han cambiado el mundo Que van a cambiarlo Tú también lo harás ¡Uf! ¡No! Hasta allá Debes proteger el santuario De los que quieren deshacer nuestra obra ¿Qué santuario? ¿Qué obra? ¡Ahí va! Mantener vuestra trayectoria actual Llevará un desenlace negativo El acceso prematuro Desestabilizará la región Tu aldea y sus habitantes serán destruidos Coño, coño Coño, coño ¡Qué difícil! ¡No! ¡Para allá! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¿Qué debo hacer? Aprenderás de un hombre que te dará entrenamiento adicional Busca este símbolo ¡Oh! Sin duda tienes muchas preguntas Serán respondidas Pero ahora debes seguir Toma, guarrazo Pues no me he dado de hostias Madre mía Habéis visto, ¿no? Algo para el recuerdo Secuencia 4 Tenemos que encontrar el símbolo de los asesinos Para una cosa que me mandan Y no consigo hacerla Manda huevos Pero no pasa nada Ha sido... Es muy guapo este viaje en Águila Muy, muy guapo, tío Me encanta Os lo juro Me encanta Vale, ahora estamos como Desmond No sé si tendrá algo que ver No ¡Ja, ja! ¡Qué de florecillas, eh! ¡Ja, ja! ¿Dónde has visto ese símbolo? El espíritu me lo mostró Dijo que conocería a un hombre Que me enseñaría el camino a seguir Los hombres de más allá del valle volverán Hace tiempo que lo sé Y tú también Aunque elijas ignorarlo Hemos jurado proteger este lugar Pero sé que tienes razón El mundo está cambiando Y no podemos escondernos para siempre No me sentaré aquí A esperar a que llegue nuestro final Entonces te dejo ir Puedes marcharte ¿Por qué has cambiado de opinión? Ah, que antes no nos dejaba irnos ¿Por qué no puedo hacer que tú cambies la tuya? Toma esto Encontrarás lo que buscas en un lugar al este Allí es donde vi el símbolo Lo llevó a un hombre que te ayudará Igual que una vez ayudó a tu madre Gracias Gracias, abuela Abuela El tuyo es un corazón noble Pero temo que desperes demasiado Vete, busca tu símbolo Encuentra tu camino Voy para allá Es precioso, tío Recuerdos sincronizados Secuencia 4 terminada Perfecto Qué épico, tío Qué épico Cómo me gusta esta saga Cojones Cómo me gusta este juego también Bueno, a ver qué toca ahora Firme del hogar fue más duro de lo que pensaba Creía que el viaje me llenaría de cierto orgullo Una sensación de plenitud Secuencia 5 frontera 1769 Pero las cosas que me dejaron de casa pronto se transformaron en más incógnitas Y no con pocas dudas Me había precipitado Había cometido un error Los demás de la aldea Creían que era lo que deseaba Algo que había decidido yo Pero nunca tuve esa sensación No No era una elección Sino una obligación Porque si no era yo ¿Quién? Y ya está Vale, como veis Estamos yendo hacia Algún sitio No sé a dónde La verdad Estoy un poco así Despistado ¿Para dónde tengo que ir? ¿Tengo que ir por Por ahí abajo? Sí, parece Parece que sí, ¿verdad? ¿Cómo que es por aquí? A ver Ahí va Vale Vayamos por aquí Y vale ya De hacer el Indio Nunca mejor dicho Vamos a ver Hasta dónde llegamos O vamos a ver Qué nos depara ¿Puedes saltar? ¡Woohoo! Qué bueno A ver A nadar un poquito Es guapísimo este juego Tiene una ¡Ah! Mirad eso, tío Mirad eso Es muy guapo Muy, 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 muy guapo Vamos a subir por aquí arriba Voy a mirar en el mapa A ver ¿Voy bien? Sí, voy bien Vale Vale, vale, vale Yo creo que Vamos a dejarlo En cuanto llegue hasta allí Hasta donde es la misión Vamos a dejarlo por ahí Pero de mientras Vamos a mirar esto Vamos a ir dando un paseillo Bueno Un footing Mejor dicho Entrando en región de caza Jonestown Y bueno Pues espero que Los que no hayáis jugado A la saga O al juego este Concretamente Os lo estéis planteando Porque la verdad Es que es un juegazo Me imagino que todo el mundo Habrá jugado Porque es una saga muy famosa Pero Para los que no lo hayáis hecho Ya sabéis lo que hay que hacer ¡Wooah! Madre mía La mitad de la vida Tomar vientos Lo bueno de esto Es que te recuperas la vida No tienes que hacer nada Te recuperas la Madre de Dios ¿Veis? Que nos vamos recuperando La vida poco a poco Ya habéis visto Que hay Malos O enemigos Ahí hay uno Que no te dicen nada Creo Hola Pero que creo que esto es un bug Porque este pavo No pinta nada aquí Pero nada Nada Sinceramente Y creo que por aquí No era No Creo que era O por arriba O por abajo A ver un momento Acantilado guapo Madre mía Te puedes colgar Y bajar Y cosas En plan Es que ahí hay Hay plumas aquí ¿Veis? ¿Me puedo tirar por ahí? A ver Un momento No Al agua No Muerto Oh Que cagada Me la jugué Me la jugué Me la jugué Y mal jugado Pero bueno Primera muerte No pasa nada No pasa nada Nos hemos arriesgado Demasiado Hemos saltado En paracaídas Sin paracaídas Y eso tiene sus consecuencias Obviamente Así que niños No lo hagáis Pero lo bueno de esto Es que ya estamos aquí Hola Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí chavales Que estamos Ya cerca Cerca Y pues bueno Mientras sigo yendo Un poquito más para allá Espero que os haya gustado el vídeo Y si es así Ya sabéis Dadle like Me gusta Deditos arriba Y compartid el vídeo En vuestras redes sociales Para que hagamos este canal Bien grande Bien grande Ya sabéis Que sin vuestra ayuda Yo no puedo seguir creciendo Por lo tanto Si os ha gustado el vídeo Os animo a que se lo paséis A algún amigo o familiar Para que él también lo pueda ver Se pueda divertir Y a su vez Se lo pueda pasar a más gente ¿Por qué no? Y pues nada chavales Diciendo esto Me despido Espero que os haya gustado Como decía Y nos vemos en el siguiente vídeo Oh ¿Una cueva? No Adiós